¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias, gracias. Oye, platicábamos hace algunos días aquí en el programa, bueno, fuera del aire, de cómo los perritos son sabios por naturaleza, intuyen tantas cosas, y yo no sé por qué lo hacen, porque obviamente nadie les enseñó, son los maestros de evitar los calambres, aunque sé y veo que les ha dado, ¿no? Sin embargo, ellos saben estirarse, saben preparar su cuerpo para el trabajo, ¿no? Exactamente, es algo muy real eso que está diciendo. ¿Qué es lo primero que hace un perro cuando se levanta? Lo primero que hace, que hay algunas personas que dan yoga, se basan en las posturas de ciertos animales para hacer sus ejercicios, pero lo primero que hace el animalito cuando se para, hace una postura que es ver al cielo, se estiran completamente, se estiran las partes traseras, hacen movimientos circulares a veces de la cabeza, y el perro está listo para comenzar su día. Entonces, bueno, vamos a ver qué es un calambre. Un calambre básicamente es una contracción involuntaria y dolorosa de cualquier músculo del cuerpo. En los perritos existe una gran cantidad de factores que nos pueden hacer que tengamos calambre en nuestros animales. Existen de grado patológico y de grado fisiológico. Los patológicos, bueno, cuando tenemos enfermedades renales, que hay una mala filtración en los lómeros, los renales, se pierde demasiado potasio, demasiado sodio, y eso hace que algunos perritos empiecen con una tetania muscular, o sea, hace una contracción involuntaria de los músculos. Pero bueno, está en gran cantidad de patologías. Pero hoy vamos a tocar la patología que lamentablemente se nos da porque el dueño se va de compras, ve unos tenis bonitos el sábado, y el domingo decide que va a empezar su vida deportiva. ¿Y a quién se lleva? Al mejor amigo del hombre, que es el perro. Se lleva al perro, se le van a correr, hacen 5 o 6 kilómetros sin condición física ni el dueño ni el perrito, y resulta que el lunes viene una enfermedad, que en medicina veterinaria se llama enfermedad, de lunes por la mañana, que no es otra cosa más que calambres. ¿Por qué? Porque el animalito sufrió un desgaste físico bastante severo y hubo una gran acumulación de ácido láctico. El ácido láctico son cristales, y esos cristales, al no haber una condición física adecuada, al no haber una buena respiración por parte del perro, y a veces una no buena alimentación, ¿qué es lo que pasa? Que el animalito amanece con cristales en los músculos y algunas veces con ciertos calambres. Entonces, la principal patología es ocasionada por el dueño. Ahora, no hay que confundir los calambres con alguna enfermedad tipo ortopédica. Los calambres normalmente son muy cortos de duración, pueden durar de 5 a 10 minutos cuando mucho, y algunas veces pasan solitos los calambres. ¿Cómo podemos hacer para que el animal salga adelante más rápido? Bueno, pues darle pequeños masajes con agua tibia, con alguna toalla remojada en agua tibia, contracción y extensión del músculo, y sobre todo, bueno, alimentación rica en sales minerales. Existen gran cantidad de vitaminas, con gran cantidad de sal, de potasio, de sodio, y eso nos ayuda a que pase mucho más rápido, sobre todo esa enfermedad del deportista. Oye, me ha tocado ver cómo, pues, finalmente cuando a uno le da un calambre, es dolorosísimo, pero además parecieras no encontrar consuelo, porque por mucho que te quieres acomodar la pierna de una u otra forma, resulta doloroso, ¿no? ¿Qué pasa cuando un perrito tratamos de ayudarlo, que ya que tiene un calambre y está sufriendo, está teniendo dolor, no puede tirarnos una mordida en reacción? Sí, bueno, hay que estar atentos a esa cuestión. Principalmente dan calambres a perros de razas grandes. Los perros de razas pequeñas no son tan susceptibles a los calambres, aunque de la misma forma les puede dar. Entonces, básicamente la forma que podemos ayudar, como les decía, un pequeño masaje, o una aspirina, aspirina para bebé, que es la aspirina buferada, se le da una aspirina y eso ayuda a que más rápido pase el dolor. Si vemos que tratamos de hacer una contracción o extensión de la pierna y tenemos que hay dolor, como les digo, podemos estar confundiendo alguna lesión de tipo ósea, alguna pequeña fisula, alguna fractura, o alguna desgarra de ligamentos, alguna esguince. Entonces, si vemos que el calambre no pasa por sí solo y tarda más de 10 a 20 minutos, bueno, pues yo creo que ya es tiempo de llevarlo con su médico veterinario para que realmente podamos hacer un diagnóstico certero y ver lo que está sucediendo. Porque cuando tú bien dices, hay veces que se fractura el perro en una corrida, no nos damos cuenta y nosotros queremos darle un masaje, lo único que estamos haciendo, alguna fractura que esté bien alineada, la podemos desalinear y podemos causarle un dolor mucho mayor a nuestra mascota. Sí, claro. Y digo, tal vez podría decirse o creerse que distinguir un calambre de otro tipo de olores es bastante evidente por la contractura muscular que tiene la pieza, a diferencia de que cuando hay alguna fractura o micro fractura o lesión o desgarre, el músculo, pues aunque no está contracturado, pero no lo puede apoyar, ¿no? Exactamente. Sobre todo, una de las fracturas más comunes en el perro que es la fractura de fémur. Cuando se fractura el fémur, ve una contracción completa de todos los músculos de la pierna. Por eso sí. Exactamente. Deja de apoyar al animalito y vemos una bola. Y algunas personas confunden con el calambre, entonces llega el perrito al día siguiente, bañado de árnica, bañado de sábila y pues con un dolor exagerado. ¿Cómo saber si tiene o no tiene dolor? Pues al animal jadea demasiado, trata de lamerse la zona afectada y sobre todo una inquietud, no encuentra su lugar, no se puede postrar, no se puede echar porque el animal está dando vueltas y está con dolor. Es increíble. Y miren, pues bueno, como quiera que sea, por eso es importante finalmente la clínica del doctor Mar Rivera, porque con el equipo que tienen ahí, ¿qué es lo que hacen cuando llega un perrito como estos inmediatamente? ¿Qué es lo primerito que hace? ¿Rayos X o qué? No, no, bueno, primero hacemos un examen general, un examen músculo-esquelético. Primeramente extendemos, contraemos todos los músculos, revisamos los ligamentos, revisamos ahora sí que la ortopedia del paciente. Una vez que determinamos que no hay lesión en hueso, bueno, pues procedemos a un tratamiento de tipo medicamentoso. Si vemos que al momento de la palpación existe un dolor exagerado en alguna zona, bueno, nos vamos directamente, en el caso de los huesos con rayos X o en el caso de algún órgano interno, nos vamos con ultrasonido. Pero básicamente damos un seguimiento de acuerdo al paciente, es un protocolo exactamente. Tenemos una pregunta del público, de alguna manera la respondiste hace rato de forma parcial, estábamos hablando de cómo distinguir un calambre de una fractura. Bueno, ahora cómo saber, pregunta Raimundo, cómo saber si es un calambre, porque a él le preocupa, lleva a correr a su perrito diario y no quiere pasarse, ¿no? Exactamente, como les decía, básicamente para distinguir un calambre es que son de corta duración. El animal va a alzar, cualquiera de los miembros, lo va a alzar, pero por un pequeño periodo de 10 a 20 minutos. Cuando pasa la media hora y que el animal sigue sin apoyar, es cuando ya estamos pensando en alguna luxación, en algún desgarre o en algún otro evento ortopédico. Entonces, la diferencia básicamente es en el tiempo, en la duración y en la intensidad del dolor. Algunas veces es tan rápido que no nos damos cuenta. El animal llora, parecemos que le picó algo y, bueno, los 10 minutos desaparece por completo. Son calambres que curan espontáneamente. Perfecto. Bueno, Raimundo, espero que quede aclarada la duda. A mí me he pasado con mi perrito, sí lo he visto así. Se preguntan, oye, ¿por qué se lastimó o algo, no? Y a los minutos ya apoya nuevamente. Así es. Muy bien, ¿estás tus números de contacto, por favor, Omar? Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Playas de Tijuana. Nuestro teléfono es el 630-07-38 y pues estamos para atenderlos.